bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a hablar sobre las polaridades invertidas cuando hablamos de transistores n pn o pnp sabemos que el n pn es de base positiva y el pnp es de base negativa pero muchas veces poco hablamos del voltaje que tenemos que darle a este componente para que funcione correctamente verdad por eso es que ahora vamos a hacer una comprobación de polaridades invertidas con este tipo de transistores ya que aquí tengo dos transistores un n pn y un pnp para hacer este tipo de comprobaciones voy a estar utilizando un foco de 12 voltios conectando el filamento de de más alto consumo para que no dañe lo que sería nuestro transistor y pues siga funcionando de manera correcta bien para ello pues necesitamos verdad una fuente aquí tengo yo la salida de una fuente de 12 voltios y vamos a comenzar con el n pn aquí tengo un cablecito el cual ya van a ver el funcionamiento que va a cumplir y porque tenemos dos colores diferentes muy bien el n pn por lo general trabaja con un voltaje positivo en la base pero trabaja con un voltaje negativo entre emisor y colector ahí podrían decirme verdad de que se ve un poco extraño lo que es el funcionamiento pero los dos tipos de transistores tienen esa particularidad de igual manera sucede con el pnp este transistor de base negativa su consumo su base es manejado con un voltaje negativo pero el colector y el emisor trabajan con voltaje positivo es decir tiene una entrada positiva y en su salida al estar funcionando también nos entrega un voltaje positivo vamos a comprobarlo primeramente por el lado correcto que sería la alimentación positiva como debería de ser y luego vamos a invertir los voltajes para que veamos qué sucede para esta prueba voy a estar este aplicándole un poquito de estaño conectamos la alimentación de positivo y en fin 2 que sería el colector vamos a conectar lo que sería nuestro foco el foco de 12 voltios que es por donde va a salir la alimentación del foco una vez que éste reciba una señal de activación el cual tiene que ser verdad una señal negativa o un pulso de voltaje negativo bien conectamos este el foco a la salida negativa de la fuente y ahora veamos si yo conecto en este caso vamos a tomar el punto de color negro para activar la base porque es una base negativa conectamos en el negativo de este lado y comprobamos lo que sería aquí verdad la base de nuestro transistor y veamos en este preciso instante pues vemos que nuestro transistor está activando su voltaje de salida para alimentar el foco muy bien ahora bien si nosotros intentáramos colocarle en la base un voltaje positivo vamos a tomar positivo de este punto y vamos a comprobar dándole toquecitos a lo que sería la base y podemos ver que este componente no conduce no funciona y pues eso se debe a que es un componente de polaridad negativa bien ahora vamos a hacer una prueba invertida qué pasa si nosotros en lugar de conectarle la alimentación positiva le conectamos el negativo vamos a ver qué sucede y si funciona de igual forma como lo hace cuando tiene la alimentación positiva veamos conectamos aquí el negativo y como ya tenemos aquí verdad conectado lo que sería la carga en este caso este foco pues ahora sólo nos queda conectar el foco a la salida positiva para que aquí al cerrarse el circuito correctamente pues nuestro foco se iluminaría bien hoy le vamos a dar un voltaje este negativo siempre porque sabemos que es un pnp entonces para ese caso pues tomamos el negativo de este punto y aquí nos queda el negativo porque tenemos un color negro y vamos a comprobar la base veamos no funciona aunque el transistor sea de base negativa y le suministremos el pulso de activación negativo si éste tiene un voltaje negativo de trabajo el transistor no funciona y pudiéramos decir verdad es bueno si nuestro transistor al momento de que le conectamos aquí verdad una alimentación negativa se activa pues debería de dejar pasar el voltaje pero podemos observar que no sucede eso ahora bien vamos a comprobar un transistor npn ya comprobamos lo que sería el pnp y ahora veamos qué sucede con un transistor npn el npn por lo general todos sabemos que la base es positiva y pues que normalmente este en lugar de trabajar el colector y emisor con un positivo pues éste trabaja con negativo vamos a hacer la comprobación para que veamos si funciona igual que el otro transistor conectamos el negativo y conectamos la carga que en este caso sería pues el foco ahí está tenemos aquí una salida positiva de la fuente y es por aquí por donde vamos a tomar la señal de voltaje y vamos a colocarle voltaje positivo por eso hemos hecho esta punta de prueba de dos colores para que cuando estemos con positivo vamos a utilizar esto para la base y veamos si nosotros conectamos a la base nuestro foco automáticamente pues brilla está trabajando el componente de manera correcta pero qué sucede si nosotros tomamos voltaje negativo vamos a tomar negativo aquí nos queda el negativo y lo conectamos a la base nuestro componente o transistor npn como podemos observar no conduce así tenga la polaridad correcta de trabajo en pin 2 y pin 3 pues no conduce porque no está siendo activada lo que sería en este caso la base bien hoy vamos a hacer la prueba a la inversa para que veamos cómo se comporta si tenemos los mismos resultados que el pnp veamos hoy en lugar de poner el voltaje correcto que es negativo le vamos a colocar voltaje positivo bien una vez que tenemos conectado pues nos queda aquí el negativo para el foco y ahora vamos a intentar suministrarle un pulso positivo siempre para que este pues funcione si es que llega a funcionar estando de esta manera y veamos lo que sucede si conectamos la base no sucede nada no se activa el transistor no hace ningún tipo de función y es por ello que pues he tratado de hacer este vídeo porque en el tema de los transistores pues muchas veces hay bastante confusión para los que conocemos del tema se nos hace fácil pero los que se están iniciando yo sé que de alguna manera esto pues les va a servir y los amigos que se están iniciando se han llegado hasta esta parte del vídeo pues no olviden dejar un buen like si no te has suscrito suscríbete al canal y los demás pues que ya están ahí verdad bien enfocados en el tema que ya conocen del procedimiento pues comprenderán de que el proceso que se hace de pruebas pues verdad tiene sentido lógico para poderse realizar y pues de igual forma verdad gracias ahí por ver los vídeos suscríbanse al canal dejen ahí un buen comentario en caso de que hay alguna duda o algo por el estilo amigos ha sido todo por este vídeo y nos vemos en un próximo